¿La podemos leer? Sí ¿Segura? Sí No, no la vamos a leer, es pa'l toco ¡Viva! ¿Cuál es el video, Miguel? ¡Vaya, viva! ¡Au! ¡Abuélenla! ¿Qué? ¿Qué rato la diana? ¿Qué rollo? ¿Nada? ¿Cómo somos no? La risilla, la risilla, la risilla ¡Velo, velo, velo! ¡No es la verdad! ¡Se ha puesto un rojo! Si no crees que la diana... ¡Buenos días, buenas tardes! A la hora que te estés viendo este video Yo soy Elevier Caro ¿Y onda, amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy aquí vengo con Miguelito Y con un camarada que ustedes ya conocen Ya habían salido antes mi compa Jonathan en los videos Y hoy me va a hacer un parillo Pues resulta, amigos, que la diana va a cumplir años Y me dijo que si le hacía el favor de llevarle Una invitación al compa toco Sí, una invitación, una cartita que le voy a llevar yo Para invitarlo a él a su fiesta de cumpleaños Y a ver si el toco, pues, acepta venir Y pues a ver si el toco acepta ir Bueno, pues, el chiste es que va a decir mi compa Jonathan Que él es hermano de la diana Y que si cuáles son las intenciones, ¿verdad? Que tiene el compa toco con la diana, ¿verdad? Así es, eso le vamos a decir, a ver qué reacciones tiene Que tiene que poner la fila Y pues va a ser nomás una bromilla en corto Nomás a ver cuál es la reacción del toco Como había dicho antes mi compa Jonathan Y pues ahorita, amigos, vamos a continuar Vamos a llegar ahorita aquí a la casa de Diana Por la carta, así que continuamos Amigos, pues antes de llegar por la carta con Diana Aquí llegué a darle una vuelta a la casa A ver cómo está Y pues ahí va, la verdad Yo creo que ya como un 80% de terminada Ya nos falta un poquito nomás, plebes Cada vez es más esto que estamos terminando Y pues estamos felices Ahorita ya vamos a irnos de volada, de volada Aquí a la casa de Diana A recoger la carta porque si no se nos va a ir la luz Y no vamos a alcanzar a llegar a la casa del toco Toco, espérate a ver que te llegue una sorpresa grandísima Continuamos Chicos, pues aquí vamos llegando ya a la privada Donde vive Diana No le voy a decir de la broma que le va a hacer este güey, el Jonathan Porque si no se va a enojar La Diana quiere mucho al toco Y le cae muy bien Y pues si le digo que le vamos a hacer una broma Se va a enojar conmigo Así que nomás le voy a decir que yo le voy a hacer un favor Imagínense Qué buena gente soy, ¿verdad? Venir hasta la casa de la Diana Que vive hasta la quinta madre Y de aquí ir hasta el tamarindo A llevarle al toco la carta Imagínense, me va para la bota Yo creo que te lo voy a decir A ver qué nos dice A ver, ¿qué nos dice la Dianita? No me hubo un cliente O sea, si está lejitos Sí Está lejitos, la neta Y amigos, como le digo, no sabe Güey, ¿tú ya sabes qué vas a hacer al toco? Ya, ya lo tengo Lo estoy pensando, lo estoy analizando Y como tú estás así, también blanquito Como Gasparín Si va a pensar que sí eres hermano de la Diana De verdad Dianita, ¿cómo has crecido? Allá, tres pelo negros Y esas greñas Ay, no, vienen grabando ¿Qué onda? A ver, ¿le podemos leer? Sí ¿Segura? Sí No, no la vamos a leer esto al toco ¡Virga! ¿What's up, Miguel? ¡Vaya, virga! ¡Huelela! Ah, es un amigo Lo invité Nomás a ver que nos acompañara ¡Virga, güey! Igual como te huelen las patas, güey En la noche, güey Venga, tu madre Mira A ver, la cartina No, no la vamos a leer Sí, mejor ahorita Que el toco la lee A ver si nos quiere compartir Mira, güey Se vio un besito allí, güey ¡Virga! Oye Te tengo una noticia Bien mala ¿Qué? Me dijo el Antonio Que ya no le iban a dejar salir los videos Que porque no hacía las tareas Y su papá lo castigó Y pues yo le di Ahorita me mandó un mensaje Me dijo que estaba haciendo tarea No sé si esté haciendo méritos para salir Sí, pues yo le dije que no haya pedo Que pues cuando lo dejaran Pues que fuera Ahorita tiene camino libre Goofy Y el toco Claro, porque también me habló Me mandó un mensaje ¿Y qué te dijo él? Que si Que iba a ser mañana Mi cumpleaños O algo así No, pues ella quiere pasarse El cumpleaños con el toco ¿Cómo la ves? Ella quiere pasarse su cumpleaños Con el toco Con el toco No, puta, bien ¿No vas a invitar a nosotros? ¿Te lo perdiste para grabar? Sí Ya está ¿Cuándo te lo vas a llevar? ¿Eh? ¿Cuándo te lo vas a llevar? Por ahí A comer ¿A París? Ah Es más gracero Es un niño ¿Qué pasa? Lo va a invitar al McDonald's Al Burger King Al Burger King No, al McDonald's Bueno A donde él quiera ¿Va a dar cuenta que hace su cumpleaños? A donde él te quiere invitar Sí A donde él te quiere invitar Bueno, pues vamos a ir hasta el tamarindo ¿No? ¿No para la gasolina? Ten en peñalos Ah, pues nos vemos mañana en tu cumpleaños Todavía no sabemos si te va a decir que sí o no Pero espérate para que le hagas un video Sí Ey, hazle un video a ver quién tiene el perfume en tu teléfono Tú, Jonathan Porque pues el Miguel no tiene Para que le mandes que Que pues no va a creer que tú le estás mandando el video pues Este, qué malo Ahí voy, 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 voy A ver, dira el toco Aquí estamos grabando amigos Algo que le hace el toco ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Que si es tuya la carta porque no va a creer Ey, sí, yo te estoy mandando la carta Te la mando con muchísimo amor Para que no creas que es mentira Para que veas que no es broma, eh Ajá Bueno, toco, ahorita vamos a llegar para allá De aquí no, muy chicoteado Amigos, continuamos Diles adiós, Diana Bye, que les vaya bien Amigos, aquí vamos ya a marcarle al toco Y vamos chicoteado rumbo al tamarindo Eh, ni siquiera le avisamos al toco Que íbamos a ir a hacer una sorpresa Esto de la invitación es de la broma también Bueno ¿Qué rollo compa toco? Te rollo, wey ¿Cómo andas, mijo? ¿Cómo estás? Bien, aquí en el tamarindo Ah, neta, en el tamarindo Qué bueno Oye, tengo una noticiona Ok Qué bueno que estás en el tamarindo Y aparte te traigo algo Una sorpresita también Arrepo Arrepo, lávese la colilla, cabrón Arrepo Ahí te guacho Bye Tiene dos sorpresas el toco Dos sorpresotas tiene, compa, toco Una ¿Qué le digo? ¿La sorpresa buena o la mala? Le llego y le digo, ¿verdad? Exacto ¿Cuál quieres? ¿La buena o la mala? Hijo, ya depende de lo que escoja Ahí Amigos, pues aquí ya vamos llegando Al telostumbo Al tamarindo Miren Va a estar el toco desesperado, ¿verdad? Mira qué bonito el mural del tamarindo El compa canillo lo pintó, ¿o no? Sí, no Hice un video Que lo estaba teniendo Ay, el toco desesperado, amigos Pero ahorita ya vamos a llegar ¿Qué prima de las malematizas más, la verdad, primero? Sí, agüero Allá, mira, la casa de la abuela del toco loco Vamos a ver dónde está el toco loco A ese toco loco le patina el coco O sea, aquí merengues es ¡Toco! ¡Sal, regla! ¡Rer, re, re! ¡Morviado! Sí, margen, margen Aquí porque aquí no pega mucho el sol Y aquí se ve bien todo O estás en el toco ¡Qué rollo, güey! ¡Soy el toco, güey! ¿Qué le vas a decir, güey? ¿Qué? ¿Estás más nervioso tú que el toco de nada? ¡No, no! Yo le voy a decir que... ¡Oh, qué sale! ¡Qué rollo! ¿Aquí estamos afuera, toco? ¿Ya están afuera? ¿Simón, toco, loco? ¡Ah, pues ahí salgo! ¡Ahora, toco, loco! ¡Ahora, toco, loco! ¡Ya! ¡Vale, viene, viene! ¡Qué rollo, loco! ¿Cómo andas? Aquí viene el tiro Andas bien al tiro ¡Qué chau, mijo! ¿Cómo estás? Nada, bien ¿Qué andas haciendo? Nada ¡Súbete, pues! ¡Toco! ¿Qué? ¿Te traemos dos noticias? ¿Amos a dar la vuelta? ¡Súbete, súbete, súbete! ¿O aquí te decimos? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Me podemos dar la vuelta? ¡Arre, pues! ¿Qué noticias te damos? ¡Ah, pues vamos a saludar! ¡A saludar a mi compa ahí! Oye, ¿qué noticias te damos? ¿La buena o la mala primero? La buena La mala primero Sí, la mala La buena ya Y ya ¡Arre! Te quita los enojados Y qué sé ¡Arre, la mala te la va a dar acá a mi compa atrás, güey! ¡Ay, qué, qué! ¿Qué traes con la Diana? ¿Qué rollo? Nada Pues somos novio ¡Ah! ¡Sí! ¿Hay un problema? Sí, güey A lo que Está muy chiquito tú ¿Para que seas novio de la Diana? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Y sabes quién es él, verdad, güey? ¿Su novio o qué? Peor tantito No, no, no Y nada ¿Y qué crees que es más fuerte que... ¿Tu novio, güey? ¿Su papá? No, 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 está muy grande, güey ¿Qué? Estamos esperando un hijo ¿Quién? Y la Diana ¿Tú? Sí, yo ¿Tú? ¿Cómo eres de mamá, mamá? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, no, mamá ¿Qué crees que sea de él, de la Diana? A ver Él, loco, tiene la cara de rockero, tú, güey No, mario, mamá, no puedo decirlo, güey No, vete a la roña No, mentira Soy mario, mamá, no, mamá ¿Quién crees que sea de él? ¿Eh? ¿Quién crees que sea de él? Pues, su sugar mami ¿Su sugar mami? No Ya, dile, loco, ni modo Ya, dime Dile, dile, pero a ver, la neta Mira, mañana es su cumpleaños ¿Qué le va a regalar? Pues, ¿sabes qué? Si me sorprendes, te voy a dar permiso que andes con ella ¡Ah, verga, tu, güey! ¿Quién es él o qué, tu, güey? Pero así es la pelada, así es la pelada, nomás Sí, sí, ¿para qué tanto? ¿Le damos la noticia al otro o no? Sí No, 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 termina el tema, termina el tema Sí, sí Termina el tema A ver si va a seguir así, de que venga la... ¡Wow! ¡Chimorro caquino! ¡Bájame aquí a la ruña, loco! Natalia, mucha gana de conocerte, güey ¡No! ¿Por qué, güey? ¡Chimorro caquino! No, te voy a tomar algo que te mandó la diana Sí, pero no, no la abra, no la abra, no la abra ¡No, vermoña! Ahí está que nos bajemos No, estás tramposo, espérate, güey Es que aquí no esté, güey Sí, pa, que aquí... No, 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 no se le nota la cara, Ira ¿A que te levantes? No ¿O sí me ves? No, güey, sí te veo, güey No, güey, pero sí te llama, güey, que aquí no Pero no, güey, porque me va a poner bien nervioso, la güey ¿Por qué te va a poner nervioso? Pues no sé, güey ¿Tengo miedo? No ¿Está bien abrando si quieres? ¿Te da miedo a la diana, güey, la neta? ¿Eh? ¿Te da miedo a la diana? No, güey ¿Entonces? Pero... Toco, venía a conocerte, güey Que tu cuñado venga, güey Y tú ni lo peles Sí, se enoja, güey, que se quiere bajar Pero aquí en el parque, mira, sentado en el columna lo vas a leer ¿A quién? A ver, tú qué dice A ver, la carta, vamos a ver Y que me diga, el pido que suca aquí A ver, pues, a ver la carta, a ver qué rollo Pero... ¿Pero, papá, yo voy a Piliacán mañana, Toco? ¿Qué? ¿Así mañana es Piliacán? No, güey A ver, ¿qué dice? No sé leer ¿Cómo que no sé leer si vas en quinto tocó, güey? A ver, léela La risilla, la risilla, la risilla Velo, velo, velo Velo, velo, velo Si no crees que la Diana enseña el video también Se está poniendo rojo, se está poniendo rojo ¿Tú crees que sea la Diana? Huele, huele la carta Verga, huele a culo Le echó perfume, mamón ¿Qué le dijo? Que si estudia la carta, ¿por qué la va a querer? Si yo te estoy mandando la carta, te la mando con muchísimo amor Para que no te estés mentirando En lo que ves que no es broma, ¿eh? Bueno, ahorita vamos a llegar para allá De aquí nos mi chico teado Amigos, continuo Léela en voz alta para la gente ¿Es privado o qué? ¿Es privado eso o qué? No, pues aquí la enseño No, léela, léela, léela En voz alta Dice, me encanta pasar el tiempo contigo Y como sabes que ya viene mi cumpleaños Ah, no, pincho burro caquino Mejor me voy a pasar Me encanta pasar el tiempo contigo Y como ya sabes se viene mi cumpleaños Pero bien, voz alta Me gusta pasar el día especial contigo No veo pasándolo, pasándolo con alguien más Así que alístate para ese día para ir a comer O hacer algo Ya en arriba Mira, ¿y el vencito enseña a la gente la carta? Enseña la carta, a ver ¿Y tú qué? ¿Le manda la respuesta a la Diana? ¿Estás a jalar? No, pues no sé qué decirle No, pues no tengo dinero Tienes que romper la alcancía ¿Vas a tener que romper la alcancía? Sí ¿Pero vas a llegar a comer? ¿Le quieres dar un detallito? ¿Qué? Dinos para mañana nosotros acompañarte Porque es mañana, güey ¿Qué? Sí, es mañana Nos tienen que sorprender Así que no vamos a llamar Y lo mismo que le haces a la Diana Le tienes que dar al hermano No ¿A este caquino qué? ¿Por eso? Andan buscando lo mismo ¿Quién? ¿Qué es que decías a la Diana entonces? No, pues no sé, güey Anda bien emocionado ya la risa Vele, vele, vele ¿Qué vas a presentarle? Una roce, pues si quieres No, no, pues para Al principio Sí, güey Dígale tú a qué vienes, güey ¿Por qué, güey? Vienes a robarme los planes O andar de chapulín No, hombre, güey ¿Cómo crees? Que vengo a verte No va a ti, güey Que va a ir dos caquinos aquí No, 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 no No, 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 seguro Para irme ¿Me voy ya? Como quieras No, pues no No vengo contigo ¿Vienes con este, güey? Entonces ¿Qué le quiere decir a Diana? Ah, pues que esté lista Porque Mañana voy por ella Y le voy a tener una sorpresa Vamos, mira Muchas gracias por la carta Muchas gracias por la carta Enséñala A la gente Para que la vea Este verga Seguro la escribió No, verga El video te lo enseñé Pon ahí, pon ahí Ah, entonces Mañana, toco Sí, amor Mira, la Diana Que se prepare Que se ponga Sus mejores garras Ándale, pon ahí La pachita La pachita en la bolsa Ya Con ser La primera carta, toco, güey ¿Dónde las vas a guardar? No, pues no sé No, pues esto Se lo manda a la Diana Pues gracias Podemos dar un chingo Oportunidades Y pues gracias Por la carta Gracias por la carta ¿Y no la vas a fallar, viejo? No, y la hombita a comer Ah, mano, Ricky ¿Y a mí? ¿Eh? ¿Y a mí? ¿Cómo? ¿El cumpleaños? ¿Eh? ¿El cumpleaños? ¿Entonces qué? ¿El cumpleaños de ella? ¿Qué le vas a dar y eso? No, pues un chocolate Y la hombita a la plaza ¿A la plaza? Ah, mano, Ricky Bueno, amigos Aquí el toco Es un hombre de pocas palabras Anda bien emocionado Y todavía le voy a dar otra noticia Pero mejor se la doy Cuando vaya la cita No, de una vez De una vez Pues qué crees, güey El gordito ya no va a grabar, güey ¿Qué gordito? El que te andaba peleando a la Diana Ya tienes camino libre Ay, qué bueno ¿Y no te pones pilas, pues? Andaba nervioso Sí, andaba nervioso Bueno, amigos Pues hasta aquí el video del día de hoy Si les ha gustado, dale like Suscríbete y comparte Recuerda que soy Erevier Caro Comenten aquí abajo Qué rollo Dónde les gustaría que el toco Invitar a la Diana En su cumpleaños Que es mañana No sé cuándo vamos a subir el video O sea, el sábado Pero esténse bien pendientes Yo soy Erevier Caro Y muchas gracias a mi compa Por haberme acompañado Y a Miguelito También aquí le vamos a dejar El Instagram del compa toco Nos vemos en la próxima, plebes Adiós